En los temas instrumentales volumen 3, esto que es al ritmo de cumbia, la cococha, ¡jálese compa Ramiro! ¡Ey! 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 Así tiene que ser ¡Ey! 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 ¡Ey Música Cuando la renovación de Culiacán, Sinaloa Así tenía que ser ¡Chelarrín! Música Si tenía que ser ¡No! Ya sabes que a mí no me gusta que me toquen esa ¡Ahhh! ¡No!